De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tú mis heridas Estamos caminando, estamos caminando Eso es lo importante Nos caímos, claro pues Ya nos va a recordar al Señor Claro que lo voy a recordar siempre Porque esa es la fuerza que nos da De levantarnos Cuando uno no está conforme con lo que le toca Vivir, lo que va a ser Señor, es lo que me toca No me gusta, pero tú Si lo has permitido, ayúdame Vamos, levantémonos Fortaléceme, dame fuerza Para poder salir adelante Así que unidos de la mano Y qué pasa Que muchas veces andamos mirando para todos lados Menos para donde debemos mirar Por eso andamos cabizbajo Por eso andamos, como decimos, pateando las piedras Damos puras críticas Todo negativo Porque miramos para el lado, para el lado, para el lado Y no miramos para donde debemos mirar Hacia arriba Vamos a ver hoy día con los ejemplos De unas abecitas Que nos puede quedar más claro Pero antes del ejemplo Hoy día nuestro Salmo 35 Esa palabra de Dios Que le decimos Señor, aquí estoy Tengo esa sed de ti Dame De beber ¿Qué nos da de beber el Señor hoy día? Salmo 35 28 Dice Grande es el Señor Que desea la paz a su siervo Mi lengua Anunciará tu fidelidad Te alabará todos los días Palabra de Dios Grande es el Señor Que desea la paz a tu siervo Desea la paz Por eso con su amor vino A dar la vida A decirte Yo soy el camino Soy la verdad Soy la vida Sígueme Yo estoy a tu lado Pero te respeto Mírame Sígueme Me dijo Bueno Aquí yo vengo A mostrarle A decirle A traer la salvación Para que lleguen Al reino de mi padre Y se fue ¿Y cómo llegamos? No sé Problema de ustedes Yo les digo Que tienen que llegar allá ¿Cómo? Problema de ustedes Esa es la maravilla Que no Vino y dijo Yo soy el camino Sígueme Y está aquí Esta conciencia Que me va diciendo Si voy bien o voy mal Entonces Démosle gracias al Señor Y mira como dice Mi lengua anunciará Tu fidelidad Te alabará Todos los días Todos los salmos Terminan con peticiones Con dolor Pero terminan agradecidos Ojalá Ojalá Que ya Final de mes Con todos los salmos Que nos van a ir repitiendo Prácticamente Lo mismo Con otras palabras Y hoy día Un día te va a llegar De una forma Otro día de otra Esa es la palabra Esa es la palabra De Dios Y mira Esta historia De estas aves Lo que les pasaba No nos vaya a pasar Lo mismo a nosotros El buitre Si pones un buitre En un cajón Que mida Dos metros Por dos Y que esté Completamente abierto Por la parte superior Esta ave A pesar de su habilidad Para volar Será un prisionero Absoluto La razón Porque el buitre Comienza su vuelo Desde el suelo Pero con una carrera De tres a cuatro metros Sin espacio No puede volar Y se va a quedar ahí Como en una pequeña cárcel Hasta que muera Una cárcel sin tech Otro El murciélago De ordinario Vuela por todos lados Durante Toda la noche Es una criatura Hábil en el aire Pero no puede elevarse Desde un nivel Al nivel del suelo Tiene que llegar Arriba En una montaña Para comenzar Por último La abeja La abeja Al ser depositada En un recipiente Abierto Permanecerá allí Hasta que muera A menos que sea Sacada de allí ¿Y por qué? Porque nunca ve La posibilidad De escapar Para arriba Ella persiste Tratando de encontrar Un escape Por los lados laterales Y va a seguir buscando Hasta que se muera ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con los mismos? Que muchas veces Nos pasa Lo del buitre Murciélago Que miramos Miramos por todos los lados Miramos por abajo Por los lados Para salir Y no miramos Hacia arriba No levantamos La mirada Hacia el señor El buitre Los murciélagos Se hubieran visto Mirando hacia arriba Habrían salido Y podrían haber volado Pero nosotros no No los imitemos Sino que miremos Hacia arriba Frente a tu problema Frente a todo el dolor Que tengamos Nos busquemos A los lados Con la droga Con el vicio Con todo lo que nos Presenta el mundo Miremos hacia arriba Como Pedro Y digámosle Señor Me hundo Aquí está Te va a decir Señor Toma mi mano Ten fe Yo te salvo Jesús Jesús No hay nadie Más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie Más bello Que tú Incomparable Es tu misericordia Incomparable Es tu gran amor Quisiera yo Quisiera yo Ser parte de Tu vida Llévame a donde Quieras tú Jesús 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 No hay nadie Más bello Que tú Jesús 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 No hay nadie Más bello Que tú Más bello Incomparable Es tu misericordia Incomparable Es tu misericordia Es tu gran amor Quisiera yo Ser parte de Tu vida Llévame a donde Quieras tú Llévame a donde Quieras tú Lévame a donde Quieras tú Llévame a donde Quieras tú Más bello Lévame a donde Quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Incomparable Es tu misericordia Incomparable Es tu gran amor Quisiera yo Ser parte de Tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello Jesús No hay nadie más bello 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 Jesús No hay nadie más bello 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 No hay nadie más bello